Música Muy buenas a todos Antes de nada quiero desear a todos los que estéis viendo este vídeo Un feliz año 2016 Espero que os traigan muchas cosas Y que tengáis un año de muchos éxitos Seguramente os preguntaréis quién soy Por internet me hago llamar Lorest Soy un amigo de Corru Al que quiero agradecer rotundamente la confianza que ha puesto en mí Para encargarme de este vídeo que consiste en enseñaros Los juegos más cotizados o buscados Para una de las mejores consolas para mí de la historia Que es Playstation 2 Entonces desde aquí le doy las gracias Muchas gracias Corru de nuevo Posiblemente el contenido siempre se puede mejorar más Yo he seleccionado una serie de juegos Que he intentado sobre todo añadir Los que más se buscan por su demanda Y por su cotización Yo espero que os guste Y vamos allá En primer lugar tenemos la segunda entrega de la saga Hade Kukun Que apareció en Playstation 2 Este juego lo podéis encontrar para España En torno a unos 40-45 euros Hablando siempre de juegos completos Paluca lo tenéis en torno a unos 25-30 euros Es un juego de rol La secuela de un juego que apareció en Playstation Y bueno Tiene ciertas carencias en algunas cosas que se parecen a Pokémon Porque recogías criaturas, las fusionabas Un juego bastante curioso Aquí llego en inglés Y es muy difícil encontrarlo hoy día en las tiendas Fue distribuido por Ubisoft Y hoy día si lo queréis Pues tenéis que conseguirlo en tiendas tipo Ebay O en foros El siguiente juego es Suikoden V Un juego de la saga Suikoden En el que hoy día cada vez está subiendo poquito a poco Pero está subiendo Para la España lo podéis encontrar en torno a los 40-45 euros Completo Precintado está sobre los 70 euros Aproximadamente 75 También lo he visto 85 por ahí Y para Luka Con la caja en inglés Lo tenéis en torno a los 30 euros Da igual que lo cojáis para Luka o para la España Si queréis el juego en castellano Porque va a seguir estando en castellano Lo único que sí que os recomendaría a este juego Que os dierais prisa en comprarlo Si os interesa Porque está subiendo poco a poco de precio Para que lo sepáis Y es muy difícil encontrarlo en las tiendas Tendréis que buscarlo tipo Ebay O foros de nuevo Otro juego que hablamos Es Gradius V Este juego está en torno a los 50 euros Da igual sea para Luka Para la España O versión japonesa Este juego no hace falta entender mucho el idioma Para jugar Ya que es un juego arcade Que recuerda al puro estilo arcade De los mejores juegos de Dreamcast Y sin lugar a dudas Es un juego que se ha ganado mucho el cariño De los fans de esta saga Yo particularmente jugué a uno o dos títulos Y comprendo perfectamente que este juego Pues con el tiempo vaya subiendo poco a poco Hoy día por los 50 euros más o menos 60, 40 aproximadamente lo podéis encontrar Seguimos con un JRPG En este caso es Winamp's 4 Uno de los juegos menos cotizados de su saga Pero no por ello es mejor o peor Este juego para la España lo podéis encontrar en torno a los 40-50 euros Completo O si lo queréis para Luka lo tenéis en torno a los 30 euros Si lo queréis en versión japonesa está sobre 6-10 euros Este juego lamentablemente nos llegó completamente en inglés De modo que si lo compráis en TSC de Paluka o Pal España Lo podéis encontrar pues más o menos sobre esos precios Y bueno, no es mal juego ¿Vale? Pero esta saga aviso de que no es barata Para quienes quieran completar todas las entregas de la saga Este es uno de los más baratos ¿Vale? Y su precio ya lo estáis viendo Si lo queréis para Luka, 30 euros Seguimos con Will Arms En este caso la tercera entrega Que encarece un poquito más que la cuarta entrega Pal España lo podemos encontrar en torno a los 50 euros Unos 10 euros más o menos más Fácilmente lo podéis encontrar también sobre los 60 Para que no os sorprenda Pal España Y Paluka lo tenéis en torno a los 35-40 euros Lo mismo que la cuarta entrega Este juego aparece en inglés En España O sea que si lo compráis en ETSC O España Lo vais a encontrar el juego en inglés ¿Vale? Versión japonesa pues obviamente está más o menos al mismo precio Está en torno a los 6-10 euros Y bueno Este juego no lo he podido probar Sí que probé la cuarta entrega Así que no os puedo decir mucho Pero según las críticas es un juego bastante bueno ¿Vale? Así que nada Os lo dejo también aquí en el listado Para que sepáis más o menos a cuánto lo podéis encontrar El siguiente sería Suicoden 4 Un poquito más carete que Suicoden 5 Este juego ha sido el más criticado de la saga A mí personalmente me gustó bastante No me ha parecido para nada mal juego Lo único que sí que tiene sus defectillos Pero vamos No es para nada mal juego Pal España lo podéis encontrar sobre 50 euros 55 A veces más barato Algún despistado Pero hoy día fácilmente lo podéis encontrar sobre ese precio Y Paluka sobre los 35-40 euros Que está en perfecto castellano igualmente Y me atrevería a decir que la versión NTSC Que es la versión USA Que también está sobre el precio de Paluka También está en castellano Al igual que Suicoden Tactis Que es la secuela directa de Suicoden 4 Está más o menos en esos precios ¿Vale? Y también está en castellano si cogeis la versión SNK ¿Vale? Ya Konami hizo multidioma en la versión americana Por lo tanto el juego está completamente traducido Y esos son los precios En las tiendas Alguna vez lo podéis encontrar Pero es raro Es muy raro la verdad Aunque es el más fácil De localizar entre comillas Junto al 5 Pero está más cotizado por Ebay Que el 5 Seguimos con otro juego arcade En este caso con Contra Un juego que Konami en su día Cuando lo sacó para Playstation 2 Quiso relucir la saga al 3D Y la verdad es que no lo hizo mal Porque el juego Pese a no haber vendido lo esperado Fue un juego bastante bueno Un digno sucesor Sin llegar a ser lo que era Pero un juego que la verdad no estaba nada mal Con el paso del tiempo Pues ha ido cotizando poco a poco Porque es un juego también raro de ver Entonces lo encontramos Para el España Sobre 50-60 euros Alguna vez lo he visto a 70 Otras veces lo he visto a 45 Luego para el UCA Lo tenéis a 35-40 euros ¿Vale? Que no se diferencian mucho Y japonés Creo que estaba bastante carete No sé si estaba en torno a los 20-25 euros Un poquito más barato Pero también tenía su precio Pero bueno Para quien le guste la saga de Contra Y para quien quiera un juego raro Sin lugar a dudas Contra Hoy día es muy difícil encontrarlo en las tiendas Por no decir imposible Y vais a tener que buscar por internet Para poder encontrarlo Si lo queréis Cambiamos un poco el género Vamos a un juego de aventuras Plataformeo Un juego de la primera hornada De Playstation 2 Hablamos de Clonoa 2 Un juego de una saga que hoy día Aunque tenga pocas entregas Tiene el 1 Tiene este Y tiene el remake Y algún spin-off Son juegos bastante caros ¿Vale? Aquí ya vamos subiendo el listado Clonoa 2 Lo podéis encontrar completo Para la España Sobre los 50 euros 55 60 ¿Vale? Si lo encontráis sin manual Como yo tuve la suerte de encontrarlo Pues posiblemente lo podéis encontrar En alguna tienda tipo game Como yo tuve la suerte Hace un año y medio O cosas así O simplemente En algún foro O en alguna cosa Lo podéis encontrar sin manual Sobre los 20-25 euros Pero es un juego bastante caro Completo Y los 50 euros Es muy difícil verlo más barato ¿Eh? Además es un buen juego No envejecido nada Y sin lugar a dudas Para todo coleccionista Que quiera tener una gran aventura Y que hoy día Lamentablemente Es un juego que va subiendo más y más Para mí Además de recomendarlo Es imprescindible Vamos con el primer juego raro De la lista Dondonpachi Dai Oujou Salió para Playstation 2 Y Xbox 360 Un juego muy 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 raro Que recuerda mucho al juego Ikagura Un juego arcade Que ya salió originalmente en Dreamcast Es un juego muy difícil Muy difícil Y muy loco a la vez ¿Vale? Para quienes les guste el género arcade Este juego les va a apasionar ¿Vale? Y no me extraña Porque es un juego que a la larga Se ha hecho muy raro Y que cada vez lo está conociendo más gente Y hoy día Si lo queréis conseguir Lo tenéis sobre 50 euros Como muy barato Los he visto a 50 euros Sin manual de instrucción Y perfectamente los 70 euros Con manuales de instrucciones Etcétera ¿Vale? En japonés repito Solo en japonés Si lo queréis precintado Lo más barato que he visto Ha sido los 110 euros Pero los hay A 130 y a 150 Yo lo dejo ahí Para que lo sepáis ¿Vale? Es un juego que yo Lo conocí hace muy poquito No lo he conocido haciendo este vídeo Lo he conocido un poquito antes Y francamente Lo jugué en su día un poquito O sea, cuando lo conocí Ahora pues medio año aproximadamente Y me llevé una sorpresa muy buena ¿Vale? Si os gusta este género Ya os digo Hacedos con él Porque además Es muy divertido Volvemos al JRPG Otro juego conocido aquí en España Bueno y en cualquier parte del mundo Hablamos de Rogue Galaxy Un JRPG hecho por Level 5 Considerado por muchos Uno de los mejores JRPGs que se ha hecho Para el España lo tenéis en torno a los 60-70 euros A veces más barato Sobre los 50 Pero Alguno que no se entere muy bien Y luego lo tenéis Palook Sobre 45-50 euros Aproximadamente ¿Vale? Palook Quiero decir también De que el juego Está en perfecto castellano Fue uno de los primeros juegos también De incluir el formato panorámico 60 Hz En la Playstation 2 Y además Bueno Para que lo sepáis simplemente Hace poco Sony Lanzó este juego Para Playstation 4 Con soporte de trofeos Es el juego original de Playstation 2 Con ligeros retoques Y poquito más ¿Vale? Pero para quien lo queráis Físico Que sepáis que no ha bajado nada Todo lo contrario Ha aumentado más El interés Por conseguir lo físico Yo pensaba que iba a pasar Un estilo A los juegos de Tales of Sinfonía Como los de Gamecube Pero no Todo lo contrario De hecho Cada vez la gente Está interesada más En comprar lo físico Haceros con él Si no lo tenéis Porque ha pegado un subidón De narices Un gran juego Que sin lugar a dudas Para los amantes del RPG Lo recomendaría Continuamos con un juego Bastante loco Un juego que hace poco Hasta hace nada De hecho No sabía ni de su existencia Su nombre es Jurassic Park Operación Genesis Salió para Playstation 2 Y para Xbox 1 Un juego Que es de estrategia De crear tu propio parque jurásico Con los dinosaurios Muy para fans Sin realmente Yo creo Destacar mucho He mirado un par de gameplays Y tampoco Puedo decir mucho Porque no lo he jugado Pero no tiene mala pinta Sobre todo para fans ¿Vale? El juego Es muy loco Porque ha tenido Una tirada tan rara De ver Tan rara Que es muy complicado De encontrarlo ¿Vale? Igual a lo mejor Lo encontráis a la venta A 60 euros O igual Lo encontráis Aproximadamente A 120 euros De golpe Ya te digo Igual Una persona lo vende A 60 Y otra persona Lo vende a 70 Y otra persona Lo vende a 120 Y eso es por la poca tirada Que ha tenido este juego ¿Vale? Concretamente en Playstation 2 En Xbox No me he parado a mirarlo ¿Vale? Luego para el Para el AC Lo podéis encontrar Sobre 45 O 50 euros Aproximadamente ¿Vale? Por lo que he estado mirando También muy parecido Al Rogue Pero muy poca tirada Muy poca tirada Normalmente Los precios que vais a encontrar Más rondan Los 70 euros Que otra cosa ¿Vale? Lo pongo aquí Para que Para que sepáis De que existe Y tal Y además Mis compañeros Me hablaron Fueron mis compañeros Incluido Corru Que me hablaron De este juego Y por eso Lo pongo en este listado Continuamos con un JRPG En este caso Shadow Hearts Una saga Que comenzó Con Koudelka En Playstation 1 Y más adelante Sacaron esta saga Bajo el nombre Shadow Hearts Tres entregas De Playstation 2 De las cuales Solamente voy a mencionar La primera Porque tienen un precio Similar ¿Vale? Lo podéis encontrar En torno a 70 euros Es cierto que La primera entrega No es muy difícil De encontrar ¿Vale? Con suerte Lo podéis encontrar En algún game En algún sex A un precio Más asequible Pero si no En foros En Waiapop En Ebay Todos esos Sitios de internet Unos 70 euros Los van a pedir ¿Vale? A veces he visto más A veces he visto menos Por supuesto Si le falta el manual O lo que sea Siempre va a ser más barato ¿Vale? Y Paluca Pues está Está en torno A los 50 A los 60 euros No se diferencia Tampoco mucho De precio ¿Vale? El juego está en inglés Aunque tengo que decir Que hace poco Lanzaron una traducción Al castellano Bueno hace poco Hace unos 3 o 4 años Lanzaron una traducción Al castellano Y bueno Para gente que Quiera probarlo Con copia de seguridad Pues lo puede hacer En perfecto castellano Y el último De la lista Que podéis encontrar A menos de 100 euros De mi lista Es otro JRPG Magna Carta Apareció En Playstation 2 En exclusiva Eso sí Totalmente en inglés Y bueno Es un juego de culto Que la gente Que lo ha probado Y le gusta Los JRPG Ha tenido en general Buenas críticas ¿Vale? Sin ser Ninguna obra maestra Pero Ha sido Un juego bastante bueno Este Pal España Ya pica ¿Eh? Lo podéis encontrar Sobre los 80-90 euros Semi nuevo O si lo queréis Pal UK Por unos 35-40 euros Aquí el precio Si varía mucho ¿Vale? Puesto que Magna Carta Versión Pal España Tuvo unidades Contadísimas Y la versión Y la versión Pal UK Ya tuvo más unidades De lo Que la versión Pal España ¿Vale? En cualquier caso El juego está en inglés En cualquiera de las dos formas Si queréis Hacerlo con él De manera asequible Pues Id a la versión Pal UK Porque el juego Está en inglés Si lo queréis Coleccionista Con la caja Y tal En castellano Aunque el juego En inglés Ya sabéis 80-90 euros Como muy barato ¿Vale? Y pasamos La barrera De los 100 euros Para hablar De un juego Que ya Los pasa Que en este caso Es Q-On Un juego Muy raro De ver Un juego Que en versión Pal España Es Realmente Complicado De ver Porque Yo creo Que no conozco Un juego Con tan pocas tiradas Que llegaron A sacar En España Sobre todo Teniendo en cuenta De que Yo creo Que ni apostaban Por el propio producto El juego Llegó En inglés La crítica Le metió Unas buenas piedras Y bueno El juego Lo vais a poder Encontrar Al módico Precio De unos 120 euros 130 euros ¿Vale? Completito Si es Sin manual Y tal Pues quizás Tengáis suerte Y a lo mejor Por 70 euros O por ahí Podéis haceros Con una versión España Si lo queréis Paluka Pues lo tenéis Sobre 70 80 euros Y lo mismo Si lo queréis Sin manual De instrucciones O cosas así Pues sobre unos 50 euros El juego Es realmente Complicado De conseguir Realmente complicado De encontrar Y bueno Es un género Del survival horror Al pulo estilo Japonés Un juego Que nos llegó En inglés Y que para todo coleccionista Es muy curioso De tener Antes de continuar Quiero hablar Del juego Mister Mosquito ¿Vale? Es un juego Que me ha sorprendido Bastante Porque ha bajado De precio Un poquito Siempre ha estado Rondando Los 100 euros 120 ¿Vale? Y hace poquito Lo he podido encontrar De precio Por ahí A sobre 50 70 euros En ebay Aunque el de 50 Ha volado Es un juego Que fácilmente O lo puedes encontrar En 50 O en más de 100 euros Lo normal Es que esté En más de 100 euros Un juego Muy muy raro De ver También Con una tirada Muy rara Y encima Nos llegó En castellano Además es un juego Que sinceramente Sin ser Ninguna Obra maestra Como otros juegos Destaca bastante Porque no hay muchos juegos En los que Podamos ser un mosquito Y podamos Picar a las personas Lo dejo en el top Como a modo curiosidad Porque la verdad Es que también es caro Seguimos con otro juego Es Galuda De los mismos creadores De Don Don Pachi Otro juego Que no salió De Japón Que sin lugar a dudas Este Lo he visto Y tiene una pinta De escándalo Del mismo estilo arcade Pero es que además Tiene una música Que es que te anima A continuar A disfrutar Y bueno Que os voy a contar Este juego Lo podéis encontrar Sobre los 100-110 euros O sea que Preparar carteras Y perfectamente También lo he visto En 140 euros No lo he visto Más barato Y es bastante Raro de encontrar El siguiente juego Hablamos El que posiblemente Sea el juego Más caro Que podamos encontrar Versión PAL España Hablamos Hablamos de Drule of Rose Un survival horror Japonés Que apareció En España Muy contado Llegó en castellano Además Y es un juego Que no está nada mal La verdad Aunque si Peca un poco De su duración Porque es algo corto Sin ser Gran cosa El juego Cumple De sobra Su cometido Vale Este juego Lo podéis encontrar Versión PAL España Sobre los 140 euros Pero sin despeinaros O sea 140 160 Lo he llegado a ver Vale 110 Raro 110 Pero Alguna vez lo he encontrado Y si Tenéis algún despistado Por ahí Que os lo venda Más barato Vamos A haceros con él Pero con los ojos cerrados El juego es Ha subido muchísimo Porque Hay contadísimas unidades La versión PALUKA Pues La tenéis sobre 100 euros 110 70 euros Vale Así algún despistadillo Pero el juego es Soberanamente caro Os lo aviso Cuando dije que Wheel Arms Era una saga cara Es una saga cara Wheel Arms Alter Code Es el remake Del primer Wheel Arms Que apareció En Playstation 1 Vale Este juego Salió en Japón Es un juego Que en versión Japonés Lo puedes ver Bastante bien Lo puedes ver En 12 17 euros Pero está En completo Japonés Vale Lo bueno de este juego Es que llegó En tierras americanas Y En inglés Vale Llegó en inglés Y Lamentablemente Es un juego Con muy poca tirada Aproximadamente La versión americana La podéis encontrar Sobre 180 euros 260 euros Aquí ya empieza A picar Bastante El bolsillo No apto Para todo el mundo Solo para amantes Del género Para amantes De la saga Sin lugar a dudas Yo He tenido el placer De poder jugarlo No original Porque no me he podido Permitir eso Pero si Lo he podido disfrutar Y puedo decir Que es uno De los mejores remakes Junto a Resident Evil Que se han dado Nunca Es muy fiel A Wieland 1 Y además Es un grandísimo Juego de rol El juego original De Playstation 1 Lo tenéis en torno A los 60 euros Aproximadamente Y encima Lo tenéis en castellano Haceros con él Si no lo tenéis Y para Para quien sea Fan de De esta saga Pues que sepáis Que el Wieland Alter Code F Pues lo tenéis Entre 180 euros 260 euros Sin lugar a dudas No es para Alcance De todo el mundo Y finalizamos Esta sección Con este juego Ibara Un juego que llegó Solamente en territorio Japonés Que se lleva al top De esta lista En la que Podemos encontrar Encontrarlo Muy fácilmente A los 180 euros Nada de Bajarlo de precio Como muy barato Y fácilmente Muy fácilmente Encontrarlo Por más de 200 euros 250 280 Lo hemos visto Y lo he visto Y perfectamente Incluso un poquito más También lo he visto Aunque creo que Ya hay demasiados A 280 Como para elegir Uno un poco más barato ¿Vale? El juego es otro juego De arcade Al pulo estilo De los que hemos visto Ya antes Para que veáis Que los juegos arcade También se valora Mucho de precio Con el tiempo Y además Es que son De los juegos Que menos envejecen Porque son muy divertidos ¿Vale? Yo la verdad Que no lo he probado No No Lo desconocía Pero vamos Es interesante Ver hasta donde Pueden llegar Los juegos Y hasta donde Hasta donde La gente está dispuesta A pagar estas cantidades Por juegos retro ¿No? De todas maneras Yo lo respeto A mi Me gustaría tener Suicoden 2 Que ronda sobre Estos precios Y lamentablemente No puedo tenerlo Pero bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo De nuevo Corru Gracias por La oportunidad Que me has ofrecido Espero que Sobre todo Que la selección De juegos Haya sido acorde A los gustos Me hubiera gustado Poner más juegos Como Ico Shadows of the Colossus Kingdom Hearts Pero son juegos Que gracias a Los HD Remasters Y a Port HD Pues Se han ido Revalorizando Menos A menos Hasta hacerlos Hoy día Un poco más Asequibles En versiones Originales Entonces Lo veía Un poco Tontería Añadirlos Aquí He puesto Un poco De variedad Y bueno Así me ha salido Un saludo Chicos Y nos vemos Hasta pronto